El alimento que tu alma necesita para que puedas comenzar un nuevo día Es el momento de abrir nuestra mente y corazón para que juntos comencemos a vivir En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy, con reflexión, meditación, con la palabra del Señor La dosis diaria Con William Arana A veces nos volvemos tan religiosos, a veces somos tan aleluyas Y yo sé que esta palabra o esta expresión le molesta a muchos a veces Pero debo decirla, no puedo callarla y está en esta dosis que Dios pone en mi corazón para compartir contigo hoy ¿A qué me refiero con religioso? Porque la gente se dice, pero William, ¿qué es eso de religioso? Es que todos creemos que está mal, creemos que se trata de darnos golpes de pecho De que los demás piensen que yo estoy bien y los otros, o sea, yo soy perfecto y los otros no Pero a veces nos damos palo o le damos palo a los demás Y hay gente que se vuelve tan religiosa que inclusive no quieren salir de la iglesia y estar allí Porque si no se contaminan Y ojo que este es un tema que crea candelas, saca chispas, es de debate Pero pretendo solamente dejar una dosis diaria, no todo un estudio bíblico Y entonces yo me pregunto, ¿qué hacemos entonces cuando caminamos por la calle? Nos subimos y nos sentamos en un asiento donde se ha sentado el pecador Y donde a veces cuando me voy a viajar a un hotel Llego a una habitación que no sé qué ha pasado en esa habitación Como con cubiertos en un restaurante que no sé La persona que comió antes de que lavaran ese cubierto quién fue Son todo ese tipo de cosas que a veces nos ponen a pensar y a reflexionar Ojo con lo que estoy diciendo, no malinterpreten Sino a lo que quiero llegar es que muchas veces nosotros no entendemos Que no es apartarnos a veces de las personas Claro, hay un momento en que soy vulnerable y tuve que apartarme de gente que me hacía mucho daño Y yo tenía que buscar de Dios para cambiar mi vida y poder ser fortalecido No quiere decir que en cualquier momento mi vida no esté expuesta a cualquier situación Pero le pido a Dios me ayude a permanecer en Él A creerle a Él, a vivir con Él Y a seguir haciendo esto que me encanta Que es las dosis diarias y hablar de su presencia en cada uno de nosotros Así que apartarse del mal no se trata solamente de alejarme de las personas No, porque recuerdo quien es mi esposa hoy día En algún momento cuando estábamos ennoviados Yo estaba con mi corazón lleno de intención de buscar de Dios Y yo veía que ella no Entonces yo veía que ella no le gustaban las cosas de Dios Y yo me aparté de ella y una vez le dije No, mira yo voy por este lado, tú vas por este Así que no, yo ahora soy un hombre de Dios Yo soy un hombre que decidí creerle a Dios Y yo voy a buscarlo a ver Pero tú no, tú eres pecadora Así, no le dije las palabras Pero la hice sentir así Y yo me creía súper santo Y ella me escribió una carta después a los dos, tres días Donde me dijo ¿Acaso yo no tengo la oportunidad de conocer y ser perdonada como tú? Fue tremendo A mí me pegó duro en mi corazón eso que ella me dijo Estoy acortando la historia Algún día la contaré más de fondo Tal vez en una dosis de cómo fue esa historia de amor Pero fíjate que ella me hizo ver que ella también tenía derecho A conocer también la salvación y a conocer de Dios Y eso fue como una cachetada para mí Y repito Entiendo que apartarme del mal No se trata solamente de alejarme de una persona Que no obedece a Dios Sino más bien De lo que puede haber en mi interior ¿Sabe qué dijo Jesús? Jesús dice que de la abundancia de nuestro corazón habla la boca Y que lo que realmente contamina al hombre Es lo que sale del hombre No lo que está afuera Eso está en los evangelios Del corazón salen que las críticas La amargura El resentimiento La arrogancia Muchas cosas La palabra de Dios es muy clara En primera de Pedro 3.11 dice que Nos apartemos del mal Que hagamos el bien Busca la paz Y esfuérzate por mantenerla Los ojos del Señor Están sobre los que hacen lo bueno Y sus oídos están abiertos a sus oraciones Gloria a Dios por esto Que bueno es saber que si yo me aparto del mal Y hago el bien Voy a encontrar la paz Y que los ojos de Dios Están sobre todos Los que hacen lo bueno Dice que los oídos están abiertos a mis oraciones Pero el Señor aparta su rostro De los que hacen lo malo Tú sabes cómo te estás portando Sí, tú, yo ¿Cuál es tu debilidad? ¿Qué es lo que está contaminándote? Y como dice su palabra Que lo que contamina al hombre Es lo que sale del hombre No lo que está fuera Porque dentro de mí está eso Eso que a veces hace que otros sufran Se sientan mal Pero si nosotros hacemos que eso muera Y más bien nos llenamos de su presencia Aprendemos a relacionarnos con Dios Para que lo correcto venga Entonces yo creo que estamos bien Vamos por el lugar correcto Porque va a llegar el favor de Dios a nosotros Sé que los ojos de Jehová Están mirando con atención A quienes quieren agradarle Y Él está atento con su oído A escuchar tu oración Si te alineas con Dios Si sacas lo que no te conviene Y tú sabes Tú dile Señor Muéstrame que está mal de mí Si yo critico mucho Ok Es que soy muy grosero O muy grosera Digo mucha mentira Detesto las personas Me creo más que los demás Bueno no sé Yo creo que Dios Va a empezar a ver la intención Que hay en tu corazón De querer cambiar Y eso me da la certeza De que los oídos de Dios Van a estar atentos A lo que yo pida Y me va a llenar De su presencia Porque esto es una práctica Esto es como cuando tú sales Por primera vez A hacer ejercicio No puedes hacer todo el ejercicio Del mundo Porque no puedes Porque no lo has hecho antes Entonces debes caminar primero Después ya Como que caminas más rápido Vas trotando Después corriendo Y vas cogiendo un físico Y yo creo que con Dios es así Tú vas a ir cogiendo Cogiendo Y vas alineándote Y sintonizándote con Dios Para que te inspires En la oración Para que la practiques Para que creas con firmeza Para que cada vez que ores O estés necesitado Vengas con un corazón arrepentido Dispuesto A obedecerle a Él Y a decirle Señor Vengo a hacer lo bueno Y tú prometiste abrir Mis ojos Y dejarme ver Que está bien Y que está mal Y Él va a abrir también Sus ojos sobre ti Y su oído Quedará atento a ti De eso estoy seguro Padre gracias Señor Porque Porque tú pones palabra En nuestra boca hoy Señor Para mirarte con amor Quiero mirarte con Con la hermosura Que eres tú Señor Dile Señor Señor mi pecado Me ha alejado de ti Las cosas que no te agradan Me han alejado de ti Pero hoy Señor Sé que tú me tienes en cuenta Te pido Señor Que abras tu oído A mi oración Y me respondas Hoy te pido Señor Con arrepentimiento Y con humildad Que vengas a mí Ayúdame Señor Ayúdame a hacerte fiel A hacerlo bueno Te doy gracias Señor Gracias Te voy a buscar Señor Te voy a seguir Gracias porque tú me cuidas En el hueco de tu mano Bendíceme Señor En el nombre de Jesús Amén La dosis diaria Con William Arana Tu alimento para el alma Vívela y compártela Somos Roca Estéreo